La práctica moda es una realidad y estoy seguro que a Susana le encantaría esto en Piura. Pintura blanca, moldes de acrílico con un poco de esmalte negro forman parte de este estilo de Nelsani que genera todo tipo de comentarios. El video supera ya los 1.6 millones de seguidores. Mi pregunta es para ti, Caro, ¿te harías algo así? Yo creo que no, pero la chica que hace este tipo de uñas en Rusia no es la primera vez que sale con estos modelos que dejan a todos con la boca abierta. Ella dice que se asegura que los dientes se vean muy saludables, sin una cari, así que por lo menos son uñas, dientes saludables.